Muy cómoda. Me gusta mucho y estoy muy agradecido porque no tienen idea de la cantidad de personas que han leído el libro Gracias a Café Tacuba. Incluso un escritor joven, muy muy joven, peruano, muy bueno, de muchos de ellos en España, que se llama Santiago Rocanyolo, me decía yo conocí el libro por Café Tacuba y me dice que si había ganado mucho dinero, yo no he cobrado un centavo. Y los de Café Tacuba, muy amables, y no los conozco por las razones que decían, me invitaron a cenar, esto lo he contado varias veces, no es ninguna novedad, me invitaron a cenar cuando coincidimos en Querétaro y dice ven al concierto y al terminar el concierto ya tenemos un restaurante, nos están esperando, yo estaba con Monsiváis, ¿te lo conté eso? Sí, sí. Entonces, la plaza de toros de Querétaro, llena de jóvenes como ustedes, 30 mil o 40 mil, y en una esquina dos cabecitas blancas, que éramos, que éramos Monsiváis y yo, pero tuvieron tanto éxito que tuvieron que salir en un oscuro, escondidos. O sea que no hubo oportunidad de conocer a Café Tacuba, bueno, de conocer y hablar con ellos, pero sí les agradezco mucho lo que hicieron. Y lo que más me asombra, ya es una canción de hace bastante tiempo, pero lo que más me asombra es que en el, que es rock, roll, hablan como si todo el mundo hubiera leído el libro, como si todo el mundo se hubiera enterado de lo que se trata, ¿verdad? Eso es muy notable.